El gobierno de la Ciudad de México descartó que la iniciativa presentada por el Congreso local para resguardar fotos de las víctimas de un delito, pretenda sancionar a periodistas. Claudia Sheinbaum aclaró que lo único que buscan es garantizar el debido proceso y evitar la propagación de imágenes clasificadas, así lo dijo. La sanción es para el funcionario público que filtre, no es sanción ni al medio de comunicación, ni al fotógrafo, reporteros, periodistas, no hay ninguna sanción al trabajador de los medios de comunicación o trabajadora. La sanción es para el funcionario, el servidor público que filtre una información que está resguardada y que es obligatorio que permanezca en resguardo, inclusive por el debido proceso y por protección a las víctimas.